El gremio de ganaderos y expendedores de carne de Sonzón continúa en su proceso de fortalecimiento a través de la asociatividad. Muestra de ello el trabajo que vienen realizando desde hace más de 10 años a través de la corporación Corpo Granz. La corporación inicialmente fue creada pensando en aportar unos dineros para el nuevo frigorífico, pero después de eso seguimos adelante y ahora le estamos prestando muchos beneficios a los socios y se han hecho obras sociales. El objetivo primordial de la corporación es velar por el bienestar del asociado y su familia. Para ello tenemos programas y algunos aportes que benefician a todo el gremio de la corporación. Por medio de la corporación se busca contrarrestar las situaciones adversas que en varias ocasiones han tenido que enfrentar en este renglón de la economía sonzoneña. Nosotros en cuanto a lo comercial, lo que tiene que ver con los expendios de carne, pues entre nosotros siempre nos colaboramos, tratamos de unirnos un poco a ver si logramos mover más el mercado cárnico. Y los ganaderos, pues en Sonzón no es muy, ahora no se ve tanto como la gente muy animada con el ganado, se están yendo mucho por los lados como de la agricultura, del aguacate y eso, siempre está algo difícil conseguir ganado en Sonzón. Y si nos toca traerlo de otros municipios o de otras partes, pues obviamente esto nos dificulta un poco el trabajo. En la actualidad la corporación cuenta con un total de 26 asociados. En este año, pues como en todos los años, se hace una asamblea general. Este año se destinaron unos recursos los cuales fueron divididos para el sector de los expendedores de carne. A estos se les dio un porcentaje en bolsas plásticas para el empaque de sus productos. A los ganaderos se les dieron aportes de insumos agropecuarios. Se otorgaron 104 kits escolares a estudiantes de algunas escuelas rurales con tradición ganadera. Los alumnos beneficiados pertenecen a las escuelas de la Francia. A ellas se les destinaron 18 kits. A los potreros, 16 kits. El Roblal, 11 kits. A Llanadas Abajo, 18. A la escuela del Chirimoyo, 16. A Roblalito, 25. Y al Bosque, 25 kits. La corporación invirtió en la adquisición de un computador y su impresora para la plaza de ferias. Allí se despiden las licencias de movilización para dar más facilidad y comodidad a los ganaderos. Para acceder a una mayor información sobre la corporación, se encuentra habilitado el correo electrónico corpograns.org